He criticado esta semana muy duramente al candidato presidencial colombiano que perdió don Rodolfo Hernández. Sacó más de 10 millones de votos. Era una manera muy honrosa de perder. Era el líder, el jefe de la oposición. Estuvo aquí en mi programa. Lo apoyé. Pedí el voto por él. Me arriesgué a tanto. Por lo visto me equivoqué. Hernández, que yo pensé que era de derecha moderna, liberal, capitalista, en realidad no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Era un camaleón, un trepador, un político signado por el oportunismo, por la falsedad. Hernández había dicho que Petro con toda seguridad sería un dictador chavista, que Petro de llegar al poder dinamitaría la democracia colombiana, que Petro estaba rodeado de ampones, que Petro quería matarlo. Después de perder y como hay juicios contra Hernández y Hernández está asustado, fue a reunirse con Petro y lo abrazó. Quiero recordar ese abrazo y esa foto. A mí me parece que es una foto bastante vergonzosa. No por la reunión. Está bien que se reúnan, aunque generalmente el candidato perdedor, por ejemplo aquí en Estados Unidos, solo llama por teléfono al ganador y lo felicita. Es una felicitación telefónica. Pero podía ser una reunión personal, como no, y un apretón de manos también. Pero este abrazo es demasiado. Como dije y reitero, es una rendición moral. Es una claudicación. Es una manera de decirle estoy contigo incondicionalmente. Porque yo pregunto, y sobre todo dirijo esta pregunta a mis televidentes colombianos, que nos ven por Red Más Noticias. ¿Ustedes creen que si Hernández hubiese ganado y Petro perdido, Petro habría ido a reunirse con Hernández y Petro habría abrazado a Hernández de esta manera, tan desbordada y efusiva y pletórica de afecto, tan pueril y adolescente, tan incondicional como de guaripolera o de paje o de amanuense o de súbdito o de geisha? Yo digo que no. Petro, de perder, no habría abrazado así a Hernández. Quería decirlo.